Es lo que pasó el año pasado, en el 2023, con Gisela Valcárcel y su relación con América Televisión. Como sabemos, ella el año pasado ya no sacó ni gran show, ni artista del año, ni show de los sueños, ni nada por el estilo. Muy buenas a todas, comadres, comadritas, chismoceras, domingueras. Gisela Valcárcel habría comprado el 30% de las acciones de Latina, según Kurt Villavicencio. La popular, Ceñito, ya estaría concretando su pase al canal de San Felipe. Los rumores cada vez son más fuertes y es que desde hace un tiempo se viene especulando el posible paso de Gisela Valcárcel a Latina Televisión. Cabe recalcar que la presentadora, que fue talento de América Televisión, se dijo adiós a este canal y ahora se encuentra alejada de la pantalla chica, pero todo parece indicar que el cambio sería por completo. Y es que las especulaciones y algunas declaraciones solo dejan entrever que la madre de Tel Pozo ya tiene nuevos planes. Pero no volvió. He escuchado a Cho Camandros también en una entrevista en un podcast con Carlos Carlin, que ha dicho que bueno que el Big Show, el programa de Gisela, que es un gran programa con un presupuesto muy alto, al parecer América Televisión ya no estaba en condiciones de afrontar un presupuesto así. Ahora se está hablando también que Gisela Valcárcel habría, ojo, es una especulación, que Gisela Valcárcel habría comprado el 30% de las acciones de Latina. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿O simplemente anclará en Latina con algún programa? Ella en unas preguntas que... Esta vez, Kurt Villavicencio, conductor de Todo se filtra, sorprendió al hablar de este tema. La figura de Panamericana mencionó que hay algunos detalles que están uniendo estos hilos. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias.